Y quien sigue es a Yelen, que va a contar algo, va a hablar sobre un informe que nos pone en contexto lo que sucede en Estados Unidos. Si alguno creía que el cambio de gestión, que el cambio de presidente iba a alterar, iba a suavizar de algunas maneras, no estaba en lo cierto, Yelen. Ariel, Informe de Derechos Humanos de los Estados Unidos, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, un informe anual. Si te pregunto quién de los dos o cuáles de los dos países estuvieron en el centro de las denuncias de Estados Unidos, ¿cuáles pensás que pueden ser? China y ¿cuál más? A ver, cerquita de China, por el lado de China, Rusia, por supuesto, Rusia y China. Que ya había sido Vladimir Putin objeto de críticas muy fuertes de Joe Biden. Recordemos que le dijo asesino, por supuesto, iba a venir un informe también direccionado en este camino. Un informe que fue durísimo con China, sobre todo con el tema de los que ellos denuncian como unos genocidios a las minorías musulmanas que viven en territorio china. También con el tema de los disidentes políticos, lo que pasa en Hong Kong, lo que pasa en Taiwán. Una política muy dura con esto. También con el caso, por supuesto, de Rusia, sobre todo del opositor Alexei Navalny, que recordemos que fue supuestamente envenenado por el gobierno de Rusia, se refugió en Alemania, volvió de Alemania, quedó detenido y el eje estuvo principalmente puesto ahí. Ahora, la pregunta es, ¿qué está pasando en ese vínculo entre Estados Unidos y China después de la asunción de Joe Biden? Porque había muchísima expectativa de que algo de eso podía llegar a cambiar. Bueno, la respuesta ya está bastante definida, nada va a cambiar en ese vínculo, no hay un deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y China. Y nos referimos principalmente, sobre todo, a que este informe y también las declaraciones del presidente de los Estados Unidos llegan después de ese primer encuentro de alto nivel de la reunión de Alaska. Algo que, aquí no sé si llegamos a mencionar, pero es una reunión que tuvo lugar el 18 de marzo, hace un par de días no más, y que fue explosiva. Realmente fue bastante atípica por el tono que tuvo de mucho voltaje político, de mucha agresión o agresividad en términos discursivos y de mucha confrontación. Algo que no es tan usual para este tipo de encuentros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era público. En general estos tipos de tironeos se hacen de manera privada, pero después en los ámbitos más públicos, donde llega la prensa internacional, tratan de ser más cuidados. Bueno, esto no fue así y esto está dando cuenta de la política que está teniendo Estados Unidos con China. Contanos esto antes del cierre. ¿Qué se supone? ¿Que Biden sabe que es la manera de seguir impactando en la sociedad que lo ungió como presidente? ¿Tener los mismos enemigos que ha tenido Donald Trump? Yo no sé si es tanto por el tema del electorado o por decirse una cuestión realmente de dinero y política, por supuesto, también. Y de liderazgo político del mundo. Obviamente, y de liderazgo geopolítico, a ver quién, por qué digo esto. Porque China está saliendo muy fuerte, está saliendo a disputar ese lugar y está tratando de decir, acá hay un tipo de liderazgo distinto al de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es lo que instalan en todas las reuniones. No queremos el intervencionismo en las cuestiones de asuntos domésticos en los países como sí hace Estados Unidos, dice China. Y no queremos la intervención o promover intervención militar como sí hace Estados Unidos. Cierro con esto. Después del encuentro de Alaska, ¿con quién se reunió el canciller de China? Con Lavrov, canciller ruso. Y tuvo una gira por Medio Oriente. Se reunió incluso con el príncipe heredero, Mohammed Ben Salman, de Arabia Saudita, en Irán y en varios países. Así que, atención con China, porque está jugando muy fuerte en disputarle este liderazgo global a los Estados Unidos. No los unirá el amor, pero sí los unirá el rival y el espanto. Y mientras se arma un frente tremendo en el mundo. Gracias, Jelen. Gracias, Jelen.